hola gente de youtube bienvenidos nuevamente al canal esta vez vamos a continuar con el juego de plantas contra zombies esta vez en la parte 4 y a punto de empezar en una nueva parte de la casa pero antes de quiero revisar algo que iba a revisar la parte pasada que era lo de los logros como podemos ver apenas llevamos dos desbloqueados y obviamente y conforme pasen los niveles vamos a ir desbloqueando más pero vamos a ir poco a poco vamos nuevamente a la aventura y ahora es de noche buenas alan que esos zombies no se rinden te habrás dado cuenta que es diferente combatir zombies de día que de noche por tu parte no tendrás nada de sol caído del cielo aunque puedes producirlo con girasoles claro y por suerte para ti cuentas con unas tres desesporadas planta tantas como puedas sí bueno así efectivamente pero aquí hay unos zombies tan complicados entonces no va a haber tanto problema pero si es más complicado los niveles de noche porque si no cae sol del cielo y aparte el girasol tarda muchísimo en producirlos así que vamos a ver cómo empieza esto y nos salió una monedita pero a ver si ahorita la agarro ahorra dinero para comprarte lo que te mole perfecto ya tenemos 10 pesitos guardados y ya después el crazy dave nos va a vender cosas en su en su cajuela clandestinas pero aún así vamos a comprarle pero hay que ahorrar poco a poco vamos a continuar al menos ya tenemos casi las dos líneas de las setas desesporadas que afortunadamente para nosotros son completamente gratis y si no se han dado cuenta pues ni siquiera me ha dado casi bueno no tiempo más bien ni siquiera me han salido tantos girasoles para poner digo soles para poner los girasoles qué pendejo tenemos otra monedita otros 10 pesitos muy bien a ver si las tres vamos a poner tres líneas de setas y una de plantas carnívoras ahorita que nos alcancen y posteriormente una de las nueces ahí viene el güey del periódico es en plantas contra zombies 2 de veras que es uno de los peores zombies es uno de los más castrantes cagamadres que existen porque cuando ya le rompen su periódico completamente empieza a correr y como de las plantas así súper súper rápido y ni siquiera te da tiempo de matarlo porque ya se empieza a comer todo como pinche loco pero afortunadamente aquí en plantas contra zombies 1 todavía es medio dócil y medio tonto entonces es fácil matarlo como pinche ya no está alcanzando bien para las plantas carnívoras a pesar de que no nos cae sol del cielo rápido 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 para poner otra planta carnívoras eso es habría de menos para comernos a todos ya tenemos todas las líneas bien protegidas eso espero corran maten al güey del periódico hijo de tu madre que no ves que estoy en crisis y tú te comes a la planta más cara que tengo pinche güey qué pasó kratos ya ya la oleada final rápido rápido pues ya la tenemos hecha de todas maneras aunque no están funcionando muy bien las plantas carnívoras están tardando demasiado en comer y ahí viene todo todo una de la a ya se esta la cereza uy que güey la hubiera usado abajo pero ya tenemos 40 pisitos y no sale una seta de sol Z solar, da poco suave al principio y normal después Perfecto Sí, esta ya es más efectiva En un ritmo más rápido Y has conseguido 290 pesos hasta ahora Cuando tengas 750 te venderé una cosa que lo flipas Sí, perfecto Unos dos o tres niveles más Bueno, perfecto, ahora sí La primera que vamos a agarrar va a ser la Z solar Y bueno, ahorita ya empezaron a salir los Karakubo y los Karakono Entonces ya vamos a tener que usar plantas más poderosas La ventaja de estas Z solar es que las podemos poner más rápido Y ahora sí ya podemos tener soles todavía también mucho más rápido Ven, ya casi hasta completamos la línea de Z solar Bien, entonces creo que ya la tenemos hecha Ah, caray, se hizo grande el hongo Sin albur Podríamos tener una línea de nueces perfecta si no hubiera sido por la mugrosa tumba de solo durmiendo Si no, así ya podríamos tener toda la línea de defensa bien hecha Así que vamos a tener que ocuparnos en esa línea La más desprotegida Ahí viene el monstruoso del periódico otra vez Afortunadamente tenemos al lanzagizantes de hielo Y va a valer Ah, perfecto, diez pesitos más Cada vez nos acercamos a los setecientos pesitos Para que Silcriside abra la cajuela y nos enseñe sus cosas Sin albur otra vez Que cojera Apenas va a llegar la primera orden de zombi se llama burrera de este nivel. Corre, 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 corre. No, ya va a valer Kakami. Necesita. Voy a tener que cambiar. Corranse. Aproximo a la primera horda de zombis. Creo que voy a empezar a hacer esto. La primera línea que tenía de zetas la voy a cambiar por otro lanzadizante de hielo para que así tenga como un doble daño. Aparte, en este momento no sirven mucho porque su disparo de esporas no llega hasta la línea de nueces. Entonces, a perfecto, otros 10 pesitos. Entonces, no me voy a servir a otros 10 pesitos. Así atendemos doble de daño y aparte los congelamos. Arigamos. Ahí, no tengo más en medio. ¡Ah, perfecto! Una de 50. Perfecto. También en los comentarios Digan sobre algún otro juego Que les gustaría que jugara Aparte de plantas contra zombies Y de los juegos El emulador de Nintendo Quiero empezar a subir otro tipo de juegos Así que ustedes recomiendan Cuáles juegos van a subir Perfecto, todos los 10 pesos En este nivel han estado muy dadivosos Los zombies Eso se llama cooperación Qué buena onda No lleva a valer Perfecto, y otros 10 pesos Sí, les digo, ahorita en este nivel Han estado bien acomedidos Los zombies nos han dado mucho dinero Triple de daño Ya con eso Sí los podemos matar Bien muertos Y bien congeladitos Pero yo creo que para el siguiente nivel Ya no voy a usar la de lanzadizantes De hielo Porque O sea, en verdad Hace que el nivel Se haga hasta más largo Obviamente porque Empezan a caminarlo Eso mismo Mucho más lento De por sí que caminan lento Y o sea, a pesar de que los daña Pues sí Ralentiza el nivel Pero afortunadamente Es el asalto final Tengan Para que se entretengan Oh, dale Cuarenta monedas Digo, cuatro monedas Perfecto Qué buena onda De niveles Otra más Y nos sale El hongote Como Z Exhalamos Que traspasan puertas Bueno, aquí lo voy a dejar Ya saben Suscríbanse al canal Y dejen su like No sean gachos Así haremos Que este canal crezca Bueno Ahí se ven Y hasta la próxima Chao Chao